Para Lore, feliz cumpleaños Y no encontras el modo Yo te digo, hermano, que nada está perdido Y lo que vienes buscando ya está contigo No alimentes tu tristeza Afianzate en esa fuerza que te llena Y no es poco lo que tienes Solo que si te detienes De tus miedos serás la presa De tus miedos serás la presa De tus miedos serás la presa Estoy acá queriendo vislumbrar con todo mi corazón y con mi entendimiento Estoy aquí queriendo compartir con sinceridad Ya ves que no te miento, que el león no se enseña Se reyes de esta selva, esta selva cotidiana que genera desconfianza El animal es sabio y el instinto es su mando Con la mirada en alto y valentía a cada paso Con valentía a cada paso va el león Con valentía a cada paso va el león Con valentía cada paso me aleó Con valentía cada paso me aleó Ya no aguanto más esta cruda realidad Las cosas voy a cambiar y el ritmo interpretar Polémica libertad la que vos me das El discurso está bien pero todo está mal El fuego mandas, después las manos guardas Y con la careta el mensaje nos das Un poco más hoy nos vienen a robar Con una sonrisa que nos hace pensar Nesta Raglim, Frizo Sonido libre para toda Latinoamérica Acá con Jamaica y Tamarindo desde Pelagatos Alimentes tu tristeza, alma y verdad Afianzate en esa fuerza que te llena Y no es poco lo que tienes Solo que si te detienes De tus miedos serás la presa No tengas miedo, my friend No tengas miedo, my friend No tengas miedo, no tengas miedo, my friend No tengas miedo, mi friend No tengas miedo, no me Tanami, of mir No tengas miedo Bien, en eso te llego